Menudo chasco el domingo, menudo chasco nos llevamos. Resulta que estábamos viendo una serie, bueno, empiezo por el principio. Resulta que el sábado, por la tarde, tarde-noche, me puse a hacer un poco de bici estática, porque resulta que habíamos ido a comer fuera y me puse como el Kiko. Y ya cuando estábamos en casa, por la tarde, ya era tarde, y yo digo, es que estoy como arrebutida, estoy arrebutida, yo no puedo más. Digo, voy a hacer un rato de bici a ver si, yo qué sé, se me moviliza algo, la sangre, aunque sea, porque tenía ahí un papo que paqué. Digo, voy a hacer un rato de bici. Y digo, bueno, como es aburrido, porque la bici estática es aburrida, digo, me voy a coger la tablet y me pongo una serie, una peli o algo. Bueno, empiezo a mirar y encontré una serie, que sí que tenía bastante buena pinta, sí de ciencia ficción, de viajes interestelares, en fin, cosas así. Un grupo de gente que en los años 60, pues el gobierno, Estados Unidos, como no, como no, Estados Unidos, todo pasa allí, pues los enviaron en una nave al espacio, para que la especie humana, pues, sobreviviera a los cataclismos que pueden venir en la Tierra, y bueno, y los mandan allí, a buscar otros sitios para vivir. Es una nave muy grande, no te creas tú, porque luego allí, claro, ya tienen sus familias y sus gobiernos, eso y todo, una ciudad grande, con playa y todo, tenían. Es como un marinador, pero volando, volando por el espacio. La cuestión, la serie se llama, ¿cómo era? Momento Ascension. Ascension, para arriba, Ascension, bueno. Entonces ponía que era una miniserie, había creo que nueve capítulos así, cortitos, como de media hora, 25 minutos, una cosa así. Digo, bueno, voy a empezar a verla, a ver qué tal. Bueno, veo el primer capítulo, bueno, pues no pintaba mal. Veo el segundo, pues claro, estuve un buen rato ahí con la bici, dale, dale, ¿no? Y el segundo capítulo, cuando terminó, pues dije, uy, tenía un final así un poco imprevisto, el segundo capítulo, digo, uy, esto pinta bien, esto pinta bien, porque así, en fin, tenía tema, ¿eh? Y le digo a Carlos, oye, que he descubierto una serie en el Netflix que no está mal, tiene buena pinta, y dijimos, bueno, pues el domingo, después de comedia, cuando nos ponamos en el sofá, uy, nos ponamos, nos pongamos, pues vemos la serie a ver qué. Bueno, y sí, sí, el domingo nos ponemos, y venga, y capítulo, y otro capítulo, como eran cortos, pues iba saliendo uno detrás de otro. Y estaba bien la serie, bueno, estaba ya la cosa animada, ¿eh? Estaba animada, ahí toda la trama ya en el aire. Y en estas que, bueno, acaba un capítulo, y ya está, y no hay más. No cargaba ningún capítulo más, claro, un final de aquellos. Y yo digo, bueno, pero dale, dale, pon otro, y dice, pues es que no hay más, es que no sale ninguno. Digo, vamos a ver, digo, esto no puede ser. Digo, aquí, no sé, ponía que había nueve capítulos, entiendo, una miniserie, pues entiendo que empieza y acaba. Digo, vamos a ver, y dijimos, bueno, vamos a ir por internet a ver si encontramos qué ha pasado aquí. Y miramos, y sí, sí, resulta que es que la cadena que había hecho esta serie, cuidado, ah, porque dice Carlos, dice, espérate, dice, porque a lo mejor la semana que viene ponen otro capítulo. Digo, pero ¿qué van a poner? Es una serie del 2014, del 2014, o sea, ya estaba finiquitada. Y, bueno, pues miramos por internet y entonces encontramos la información. Que esta serie, pues bueno, habían hecho sus capítulos y la agencia, hay la agencia, digo yo, la cadena de televisión había decidido que ya no le era rentable y no hacía más. Y yo digo, o sea, me estás contando que lo han dejado así. Que, bueno, puedo entender que si no le sea rentable, pues bueno, lo corten y no sigan. Pero, por favor, señores de Netflix, ¿por qué ponéis una serie inacabada? O sea, eso no puede ser. Es que, vamos a ver, una cosa es que tú la encuentres ahí por internet, en YouTube o así, y digas, bueno, mira, pues no está finalizada, pero bueno, la ha colgado alguien y la ves así, pues mira, de gratis, gratis. Pero Netflix no es gratis, gratis, has de pagar. Bueno, yo ahora no pago porque tengo una promoción, pero eso da igual. Pero, por favor, o sea, ¿cómo ponen una serie inacabada? O al menos que pongan un aviso, digo yo, ¿no? Es que yo, de verdad que no me entra en la cabeza. Y nos hemos quedado, pues, a dos velas. Digo, no sé, esto es como si compras un libro, ¿eh? Y resulta que le faltan, pues, no sé, las cincuenta últimas páginas, ¿eh? Porque el escritor, no sé, se ha enfocado con la editorial. ¡Hala! Y dices, pues bueno, me parece bien, pero entonces no lo edites, no lo vendas. Pues esto es igual, digo yo, ¿eh? Así que, fíjate tú, eso es lo que os venía a contar, ¿no? Que nos quedamos así, pero con las patas colgando. Y sin saber cómo acaba la serie. Y claro, como es como la han dejado de hacer, pues, ¡hala! Y no estaba mal, ¿eh? O sea, la trama estaba bastante bien, bueno, en la serie, ¿no? Están dando golpecitos, estos golpecitos que se oyen, es que se van a abrir todo el rato. Es que está Carlos duchándose y se está afeitando en la ducha. Entonces, la maquinía de afeitar, yo no sé exactamente dónde la golpea, pero le da, le arrea bien, ¿eh? Le arrea bien. Esos son los golpes que se oyen. En fin, pues nada, eso quería decir que nos llevamos a un chasco, un chasco. O sea, esto no se hace, señores de Netflix, esto no se hace. Es un canal de pago, se ponen series enteras y películas enteras. Bueno, pues al ahí lo dejo. Amigos y amigas, nos vemos otro día, si queréis. Chao, chao.